La escuela, la escuela, la escuela La escuela, la escuela, la escuela, la escuela Dentro de la escuela, tú puedes encontrar Tu futuro, tu mañana, si te pones a estudiar Piénsalo dos veces, no cometas el error Si te sales de la escuela, será mucho peor No será nadie en el mundo que te espera Y todo porque tú te saliste de la escuela Le hiciste mucho caso a todos tus amigos Y ahora, ¿qué pasó? Que no los veo contigo Dejaste la escuela pa' ponerte a trabajar Pero sí, estudios que tú puedes lograr No serás un abogado, ni tampoco un maestro Lo que a ti te esperas otra clase de empleo Tú dirás, en tu mente, después que yo trabaje A mí no me importa la gente que habla en tu familia Contigo no estarás muy feliz Porque la escuela para ti es tu mejor volver Imagínate, tu amigo estudiando Y tú por otro lado, te cuesta trabajando En el subestudio, quiero estudiar Una meta en mi mente, me quiero graduar Pero tú ignora completo a tu amigo Y te dicen, tu mente hace un problema mío Al día siguiente empezaba la mañana Te pones pantalón, la camisa, la corbata Te sientas en la mesa a desayunar Y tus padres se te acercan y te quieren preguntar ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Me decidí a trabajar y a la escuela no volver Terminé el desayuno, le pedí la bendición Dios te bendiga, hijo mío, en esa decisión La escuela La escuela La escuela La escuela Abrí yo la puerta, empecé a caminar Pensaba en los chavos que me iban a ganar Llegué a mi trabajo y empecé a saludar Y el jefe me decía, ponte a trabajar Comí mi trabajo como si fuera un juego Y en la tienda a mí me despidieron Yo triste Empecé a buscar un empleo por lo menos Para poder trabajar Pero en todos los trabajos a mí me preguntaron ¿De qué universidad yo me había graduado? Desde que yo a ellos no me pude graduar Y en ningún trabajo me querían aceptar Fue entonces Me recordé de mis viejos De todos los consejos que ellos a mí me dieron Me quedé yo en la vida sin nada que hacer Cogí mucha droga y empecé a vender El negocio de las drogas me iba muy bien Pues poco a poco yo empezaba a crecer Compraba las cosas que yo quería Muchas cosas lujosas yo tenía en la vida Casa, motora, carro y prenda Y estaba tan ciego Que no me daba cuenta No me daba cuenta Del error que estaba haciéndolo Los guardias a mí me detuvieron Me sacaron del carro Y empezaron a buscar Y drogas en mi carro pudieron encontrar Cuando vi al guardia lo que él tenía Yo dije en mi mente Pobre madre mía La escuela La escuela Me llevaron a corte el juez me sentenció Directo a presidio El hombre me mandó Escribí una carta dirigida a mi casa La noticia En la carta se la daba de pronto Me llamaron a mi celda Mis padres a mí me esperaban allá afuera Con mis padres que andaba mi defensor Al verme en la cara se sorprendió Me decía el abogado Yo seguí en la escuela Y tú Mira en donde te quedas Decidiste la calle Mira donde está Yo decidí La escuela Y pude triunfar Por eso Escucha Comprete esta canción La escuela Los estudios Es todo lo mejor La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela